A las 12.30 de este domingo y en plena jornada electoral, falló el sistema de cómputo del Instituto Electoral de Michoacán. Horas más tarde, el órgano electoral confirmó el desperfecto que inhabilitó durante 15 minutos el sitio web del instituto, provocando que se perdiera todo contacto vía internet entre la ciudadanía y el órgano electoral. Iscatapia, consejera electoral del IEM, aseguró que el desperfecto se debió a que el sitio web del instituto está recibiendo una enorme cantidad de visitas, por lo que se sobresaturó y quedó fuera de la red del internet. Garantizó que esto ocurrirá con el programa de resultados electorales preliminares, que se implementará a partir de las 18 horas de este domingo, pues dijo que para ello se contrató a la empresa Podernet, que desde 2007 presta sus servicios al IEM y nunca ha tenido fallas técnicas. Con información de Karina Arreigue, informa Quasar TV. ¡Gracias!